de trabajo en la celebración del ILA a origen costarricense, Día del Indígena, le pusimos nosotros también para ir haciendo un esfuerzo por cambiar ciertos términos que consideramos que ya es hora de irlos transformando. Queremos agradecerles por estar acá, queremos agradecerles por compartir con nosotros esta celebración tan importante para el área de gestión de pueblos indígenas del AMI, para nosotros es un verdadero placer poder también contarles, exponerles en poco tiempo otras acciones que se hacen desde nuestra universidad con respecto al tema de la población indígena y hemos titulado este panel diversos caminos recorridos con la población indígena desde la UNED. Para ello vamos a tener una modalidad panel, un espacio donde los compañeros y compañeras que les voy a presentar van a contarnos en un espacio de tiempo muy breve qué hacen ellos y cuál ha sido el logro más significativo de su trabajo en ese tiempo que ellos llevan trabajando esta temática. Nos acompañan en esta tarde el Máster Amílcar Castañeda Cortés, investigador extensionista del programa de gestión local, el licenciado Fernando Lizana Ibáñez, él también es investigador extensionista del programa de promoción cultural, la doctora Jenny C. Ascencio, en este momento ella es la directora del sistema de estudios de posgrado pero trabaja con un programa interuniversitario conjunto que se llama SIWAPACO, que el cual es el que ella les va a compartir, la Máster Marbelli Vargas Urbina, administradora del Centro Universitario de Talamanca, que cabe destacar que es el primer centro universitario y la primera representación de las universidades estatales nacionales en territorio indígena, y la Máster Cineas Úñiga Muñoz, coordinadora del programa ProCultura, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo también. Entonces, vamos a dejarlos a ustedes con la exposición de los compañeros y las compañeras, les rogamos prestar su mayor atención, dado que el tiempo es bastante corto y ellos también van a hacer un esfuerzo importante por compartirnos en 10 minutos cada uno sus experiencias. Les vamos a agradecer también que ellos van a tener que estarse desplazando por un tema de pantalla y que para poder observar las presentaciones ellos van a tener que estar saliendo, entonces ahí que nos hagan el favor de no distraerse mucho con estos movimientos. Sin más, los voy a dejar con la compañera Marbelli, que ella les va a compartir su experiencia. Bueno, el Centro Universitario de Talamanca, como pueden ver en la gráfica, son parte de las actividades que se hacen. El Centro Universitario de Talamanca tiene cuatro ejes. Uno es la parte de la cultura, otro es la parte del conocimiento, la parte de la seguridad alimentaria y otra es la parte ambiental. Como pueden ver, no hay ningún cuadrito ni estructura, todo es particular. A partir del año 2008, por medio de los fondos de regionalización, se logra implementar una serie de tertulias con el protagonismo de la autoridad indígena, Justo Avelino Torres Dayan, quien ejerce cargos importantes dentro de la jerarquía social Bribri. Como se puede mencionar, es Ocum, es Bicracra y Agua, embalsamador de cuerpos, maestro de ceremonias y es médico indígena. Su metodología para transmitir sus conocimientos ancestrales se logra a través de la vivencia, los cantos, danzas y demás prácticas que aún tienen vigencia dentro de su comunidad. El Centro Universitario de Talamanca abre como todo centro universitario común, pero a partir del año 2008, nos entra la espinita de que este centro no debe ser igual que todos. Entonces, se da la oportunidad de empezar a trabajar, no como la universidad quiere, sino como las comunidades indígenas lo requieran. Igual se adquiere el conocimiento y se preocupa por revisar los convenios internacionales para poder respetar los tratados internacionales que nos permitan realizar los mecanismos y los protocolos que nos permitan trabajar en las diferentes comunidades indígenas, en este caso las de Talamanca. Todo eso paralelo a toda la oferta académica que tiene la UNED. No quiere decir que no se siga dando en las carreras, lo que queremos es emigrar algún día a tener nuestro propio diseño curricular indígena. Los datos de interés, en la actualidad tenemos 99 estudiantes, actualmente se han graduado 13 estudiantes, hoy se reconoció a don Julio y a doña Carla, que está con nosotros acá compartiendo. Julio fue el primer graduado, me recuerdo muy bien, y Carla fue la segunda graduada y después de Carla, los demás que vienen ahí, que ahorita no recuerdo el orden. Todo el quehacer institucional se canaliza a través de un consejo de sede liderado por esta servidora. Cuando digo que todo se canaliza ahí es porque hay una figura política en el centro universitario. Ya las decisiones no las toma solo el administrador, sino que hay un equipo de personas trabajando a la par del administrador. Y obviamente, que no lo puse ahí, todas las decisiones son consultadas con los mayores de las comunidades, con los aguapas. Más de 500 personas impactadas anualmente en los proyectos de extensión, 13 estudiantes graduados, participación en actividades académicas internacionales relacionadas con el tema de derecho indígena y pueblos originarios, involucramiento con las diferentes comunidades en actividades extracurriculares y académicas. En procesos tenemos, desde el año 2008 y hasta la actualidad, prácticas ancestrales, graduaciones culturales. Cuando puedo, graduaciones culturales son las graduaciones propias nuestras, de nuestra cultura, la jerarquía social bribri. Y también están las graduaciones del técnico en gestión local para pueblos originarios, que se están ejecutando en la zona sur del país, con nuestros hermanos indígenas del sur. Tenemos encuentros espirituales en memoria de nuestro héroe indígena, Pablo Presvere. Igual que en Costa Rica, bueno, en San José, a la Juela, se celebra a Juan Santa María. Nosotros también tenemos nuestro héroe indígena, que es Pablo Presvere. Y todos los años lo celebramos con alguna práctica ancestral o algún encuentro espiritual. Tenemos talleres de cosmovisión en escuelas, en varias escuelas del territorio indígena. La Caravana de la Hermandad, desde el año 2008 igual, hacemos varias actividades. Ahí en esas ha participado don Fernando Lizana, el compañero Amílcar, que hacemos, recolectamos obsequios y ropa y lo que la gente quiera dar para escoger una comunidad y llevarla. Todo bajo la coordinación de la comunidad, no se impone nada. Primero se les consulta a ellos si quieren que vayamos, qué es lo que necesitan que les llevemos y vamos a la comunidad. La celebración del Día del Indígena, alguna práctica ancestral, no necesariamente la hacemos un día como hoy. Eso es de acuerdo a los mayores, que ellos nos digan en qué tiempo vamos a celebrar el Día del Indígena. Entonces, si escogen una práctica ancestral, la universidad igual, apoya el esfuerzo de la comunidad. Ni siquiera ponemos la fecha, son ellos los que ponen la fecha. La construcción de murales en las escuelas del territorio, ya hemos trabajado en cuatro murales, ya ahorita vamos por el quinto, que va a ser en la comunidad de Kekoldi. En los murales, todos estos años han participado la comunidad, los docentes y los niños. Para este año, los estudiantes del Grupo Ecológico, Iyut Sayuk, que están aquí presentes, una parte de los muchachos, ellos van a participar en la construcción de esos murales, que son dibujos que hizo una autodidacta indígena, una sabia de nuestro pueblo, Juanita Sánchez, que es conocida, y ella ha autorizado que los dibujos de ella sean plasmados en la comunidad de Kekoldi. Y los muchachos de la Universidad, del Centro Unitario de Talamanca, nuestros estudiantes, la gran mayoría indígenas, van a colaborar, ya están colaborando con todo este proceso. Primero se cuentan las historias y luego se plasman los dibujos. Intercambio de saberes con otros territorios indígenas, tal vez no lo ven, pero tenemos relaciones muy cercanas con por lo menos los territorios indígenas del sur, en diferentes actividades, los hemos acompañado en ceremonias fúnebres, en las mismas grabaciones, en los procesos del diquís, y toda esta situación hemos estado con ellos acompañándolos. Los resultados que tenemos son los siguientes. Consolidación de la sede de la cosmovisión, Sala Urqui, es como nuestro lugar sagrado, hay un templo sagrado donde nosotros nos reunimos, al menos los Bribris, y todos los de las demás culturas que quieran acompañarnos en nuestros encuentros espirituales. Esto porque la jerarquía social Bribri todavía se encuentra vigente, todavía tenemos nuestros mayores y nuestra sabiduría todavía está muy viva y todavía se está trasladando a los jóvenes y a los niños, y cada día más niños y más jóvenes tocan el tambor, cantan los cantos sagrados y conservan nuestro idioma. Acciones afirmativas para consolidar la sede intercultural académica de Talamanca. Hay un proyecto que está siendo firme en la Comisión de Desarrollo Académico del Consejo Universitario de esta universidad, para tomar la decisión si Talamanca sigue siendo un centro común o lo vamos a hacer a lo que visionamos un grupo de personas de la comunidad de Talamanca. Fortalecimiento de la identidad cultural de los niños y jóvenes, murales representativos de la cosmovisión Bribri en las escuelas de Bambú, Chiroles, Suret, que me faltó ahí, Coroma. Si ustedes van a ver los murales, todos son casi exactamente iguales y ustedes pensarán, seguro se pusieron de acuerdo. No sabemos porque fueron hechos en diferente tiempo, pero casualmente todos nuestros niños y nuestras comunidades pintan en los murales lo que es la cosmovisión Bribri y no fueron dirigidos por ningún profesional, ellos mismos construyen el mural. Tal vez la universidad pone la pintura y alguna persona que les ayude, les dirija, pero no lo hace ningún profesional en particular. Intercambios culturales entre escuelas, también promovemos que una escuela vaya a una comunidad a otra y se promuevan los cantos y saberes indígenas. Bases de diseño de los cursos de Bribri y Cabeca, esta servidora hace muchos años, que ya no recuerdo, escribió un mini proyecto de, ahora que lo dijo Don Timoteo, de impartir los cursos de Bribri y Cabeca en Talamanca. La intención era que desde el centro universitario de Talamanca fuera el primer centro universitario que promoviera estos cursos, bajo la metodología nuestra, no bajo la metodología que ya todos conocen, porque no es como aprender inglés, es diferente. Tres producciones audiovisuales con fines didácticos, también nos hemos garantizado que las actividades que hacemos, todas sean grabadas, aunque sea de una cámara que no sea tan profesional, pero por lo menos que quede la memoria. Entre los proyectos actuales tenemos el Observatorio Comunal Indígena y Universitario, varios procesos de construcción conjunta con varias comunidades indígenas, Observatorio Ambiental, acciones afirmativas en beneficio del ambiente, proyecto de seguridad alimentaria, fortalecimiento del sistema agrícola indígena de familias Cabeca, de Cibiris, Observatorio Estudiante, acompañamiento de los estudiantes de SEÚ. Y esas son algunas fotos que pusimos ahí, de todas las actividades que se hacen, tenemos fotos, estas fotos obviamente que se pidió permiso para poderlas publicar, ¿verdad? Y una reflexión nada más de Don Justo Abelino, eso es un poema de Don Justo Abelino, eso significa que porque somos la estrella de Orión, somos las siete cabritas, nosotros en nuestro idioma, como le llamamos las siete estrellitas, entonces el idioma de hoy, el de mañana, pues será la flor que nunca se marchitará. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la compañera Marbelli Vargas por todo este conocimiento que nos ha compartido, vamos a darle bienvenida al compañero Fernando Lizana, que él también nos va en diez minutos a compartir sus experiencias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, señor Leonard? Allá estamos todos los idiomas. Como amanecieron los demás. Van a pensar en los logros, compañero que ya no está ahí, sabía cómo tenía que pasar, pero como son solo fotos, ni para entretenerlos. En torno a cinco temas de los logros que hemos obtenido, en base a desarrollo de capacidades en algunos territorios indígenas, mediante cursos, talleres y programas formativos, el fortalecimiento de las culturas originarias, apoyando actividades culturales, ceremonias, producción de audiovisuales, facilitación de espacios de interacción multicultural. Después, la apertura de espacios de diálogo, concentración y retroalimentación entre pueblos indígenas y universidades públicas, acciones de solidaridad y respaldo a los movimientos indígenas, apoyo político y aportes a la formulación de políticas universitarias con pertenencia cultural. y investigaciones con enfoque intercultural. Y finalmente, la incorporación de los estudiantes indígenas a nuestras acciones formativas. Se vende cacao, lo vendo más barato, 1.500. Sobre el primer tema, nosotros hemos tratado de apoyar mediante una serie de actividades formativas en los territorios. Entonces, el primer foto que aparece por ahí, pasaste la foto, ahí está el señor que me embarcó, yo no tenía mis planes ni la UNED, tampoco lo tenía que yo me metiera a trabajar con los pueblos indígenas, pero ese señor estaba en el año 2007, cuando terminé de presentar una investigación en la zona sur, esperándome la puerta del centro universitario de Neyli, y me dijo, aquí hay 12 territorios indígenas, ustedes no pueden ignorarnos, y en aquí, sentados con ustedes. De ahí, lo primero que nos comprometimos fue hacer una adaptación del técnico en gestión local para pueblos indígenas. Lo que siguen son, como uno, dos, tres, ¿cómo se llama? Pasada. Con las fotos de, cuando al año 2008 hicimos una consulta en Boruca, se formó una comisión de indígenas sabios, que iba a revisar todos los materiales y el currículo técnico en gestión local para adoptarlo a los pueblos indígenas. Tuvimos seis reuniones en Yeri, Terrabajo, Caracas, Piedras Blancas, Currey. Y finalmente, en octubre del 2009, se cerró presentando los resultados en Currey, a otra reunión magna con representantes de los territorios, no estaban todos, pero casi todos los territorios del sur. En ese momento, yo me quedé congelado porque un Chiuti, un Zulia, un Zicua, no tiene ni idea cómo seguir con un proyecto que tenga pertenencia cultural. Pasó por allí el señor Amílcar, y si no es por él, ese técnico no habría salida. Suerte lo retomó, al año 2000 ya hubo matrícula y ya va por la segunda promoción. Luego hicimos cursos de computación, en este caso fue pedido por la Asociación Cultural Novegüe, en la cual pasaron por lo menos personas de tres de los cinco territorios Novegüe. En el 2010, el programa de promoción cultural apoyó a una de las tejedoras sabias de Boruca para que fuera a enseñar a tejer a Currey. A ver si me desmienten los compañeros Borucas, pero en Currey hilan el hilo y en Boruca lo tejen. Entonces, era para que aprendieran, ¿no? Para el año 2012, junto con un sabio cantor, Cabeca, innovamos haciendo, bajo la modalidad de talleres, talleres de capa que irá y bulus y que irá, o sea, las historias, los cantos y danzas Cabecares ancestrales. Se hizo con dos grupos, uno de niños de 12 años y menos y otro de 13 para adelante. A la graduación de esto, que está por ahí alguna foto, fue el rector y doña Lidia, que está por ahí, se aprovechó de abrazarlo a bailar bulus y que con el rector. Posteriormente, nos tardamos un montón, pero al final logramos hacer un enroque con la Escuela de Ciencias Sociales, el programa de gestión turística, y el año 2015 iniciamos cursos de gestión turística para malecos, que van a continuar a partir de la próxima semana. La primera parte la dio el programa de gestión turística, la segunda parte la dará el programa de desarrollo gerencial. En el periodo entre 2014 y 2015, empezamos el diseño de cursos de lengua Bribri y Cabecares, con sabios de Talamanca. Bien, todo eso fue de 2013 o 2014. Desgraciadamente, alcanzó para diseñar solo el curso introductorio de lengua Bribri y tuvimos el apoyo del PASE, del programa de asesoría en evaluación de los aprendizajes y diseño curricular y del centro de idiomas. La idea es que sea un curso formal, empezar por esto, con la gradualidad que se suele dar, es decir, uno o dos cursos introductorios, unos tres cursos básicos y por lo menos llegar, como el chino mandarín, hasta el curso intermedio. En el caso del chino mandarín, que se imparta acá, se enseña el chino mandarín de manera oral, porque es muy complicado enseñar con los 3.000 ideogramas que componen el alfabeto chino. La idea es lo mismo, porque los mayores, tanto cadécares como Bribris, han pedido que la lengua Bribris enseñe de manera oral. Y el gran problema que hay es que la metodología que se está aplicando es muy errada en las escuelas. Y entonces queremos aprovechar porque el método que está aplicando el centro de idiomas realmente termina haciendo hablar a la gente los idiomas que matriculan, muy rápido. Es decir, en dos años y medio ya salen expertos en la lengua. Es una demanda muy fuerte en Buenos Aires y muy importante también en Talamanca de los propios estudiantes, pero además es la necesidad de que nosotros, los no indígenas, la aprendamos. Cuando vayamos a hablar allá, no hablemos sino de su lengua. De todo esto, los básicos, el desarrollo de capacidades según demanda, o sea, computadoras, la gestión política de lo local y la transmisión de conocimientos ancestrales como los relatos, cantos y danzas o tejido tradicional. Ese es el logro principal. En el otro tema, que es el fortalecimiento de las culturas originarias mediante el apoyo a actividades culturales, ceremoniales, producción de audiovisuales y espacios de interacción entre culturas, hay más de 30 actividades que se han desarrollado en los distintos pueblos. Por ejemplo, una ceremonia con una jalada de piedra en el 2011, la construcción del úsure en Amubri, el festival de las artes en las escuelas Bribris de Salitre, la jalada Chonta en Talamanca, el festival cultural de Salitre. Hicimos también, gracias a las visitas a Salitre, el puente para llegar a un muchacho que se estaba preparando como agua con el maestro, con el agua don Miguel Figueroa, que falleció. Y acompañamos hasta Palmital a una autoridad de Talamanca a invitarlo a seguir cursos allá y tuvimos la dicha de regresar el año pasado, en enero, a presentarlo a la comunidad donde llegaron los mayores de todos los clanes de Salitre a dar la bienvenida, Carlos Steven. Bueno, en 2013, los quequepas de Talamanca nos pidieron llevar quequepas, o sea, autoridades ancestrales, ojalá suquias, de los otros pueblos. En esa ocasión, nos acompañó un crocodianga nove de la calzona, bueno, en realidad, Bougré, y representantes de casi todos los pueblos. Y esto se ha ido enfocando hacia ese proceso de participación mutua en las ceremonias en cada pueblo. Después han habido celebraciones en Salitre, la inauguración del Colegio Nuevo en Terrabá, construcción de ranchos Maleku, construcción de ranchos de Jutsiñí en Alto Cabecar. Facilitamos la reunión, el año 2014, de una delegación de mayores encabezados por el Agua Justo Belino Torres con los mayores del Consejo de Irilia Hetch Huacpa, de Cabávera, sobre el tema de la construcción de un Úsude. Después participamos, bueno, en Córbita, en el Festival Cultural Maleku en Tonjibe, en la inauguración de un Jutsiñí en Hakpukré, cerca de Semiriñac, en, ¿cómo se llama? Alto Chiripó. Jalada de Piedra en Coroma, una actividad en Córbita también con competencias indígenas. El año pasado, Pudicol, que ya le ponen nombre en Bribri, a la actividad de celebración de los Bribri de Salitre. Y lo último fue la inauguración de un Úsude en Cachabri, que fue hace una semana. De todo esto, además, se han producido audiovisuales. Se acabó de todo. Disfruten las fotos. Muchas gracias, don Fernando, que vemos, tiene muchas actividades realizadas a su cargo bajo el programa de promoción cultural. Sabemos que tener el tiempo así, pues todos quisiéramos saber a más profundidad, fue una gran discusión que hemos tenido en estos días para lograr ajustarnos a los tiempos, pero bueno, muchísimas gracias, don Fernando, por todo su aporte y ahorita vamos a hacer una réplica al respecto. Vamos a escuchar a la compañera Jenny Seas con la exposición que ella hace de su programa Interuniversitarios Iguapacó, para que ella les cuente un poquito más. Bueno, muy buenas tardes. Espero poder resumir la exposición preparada en los diez minutos que nos solicitan y que haya podido presentar los temas de su interés y si no, en el espacio que nos estén más adelante, hacemos ampliación de los temas. El proyecto que tenemos, las tres universidades públicas que impartimos programas de primer y segundo ciclo, que somos la UCR, la Universidad Nacional y la UNED, conformamos un proyecto denominado Iguapacó, que en realidad es una acción interuniversitaria que aborda diferentes ámbitos. Se le asocia por lo general con la oferta de un plan de estudios de formación docente, pero involucra a la docencia, la investigación y la extensión. Esta acción interuniversitaria busca la construcción de oportunidades de educación intercultural bilingüe en el territorio indígena de Chiripó, duchí. La mayoría sabe dónde está ubicado, el territorio que es la mayor parte que pertenece al contorno de Turrialba, que está aquí, la zona verde es de la que estamos hablando, como el territorio de Chiripó-Cabécar. Y esta presentación nos informa sobre los territorios indígenas y la población total. En azul se rescata dentro de la población cabécares, de los cabécares en Chiripó, que está compuesta por 6.341 habitantes y de esos 6.341, el 96,7% habla el cabécares. Entonces, estamos hablando de esa cobertura en población. El proyecto nace en el 2004, cuando se crea una comisión interinstitucional en Turrialba, en la que participan diferentes responsables de organizaciones nacionales, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Caja, el Registro Público, una serie de entidades que, con presencia en el cantón, empiezan a tratar el tema de la presencia indígena y cómo se abordaba desde sus diferentes ámbitos de acción. Esta comisión adopta una perspectiva de qué se encargaría cada una con una visión integral de las comunidades y procura tener un diálogo con la comunidad cabécares de Chiripó. En julio del 2005, se crea ya la Comisión Interuniversitaria que presenta al Consejo Nacional de Rectores una propuesta en los ámbitos de docencia, investigación y extensión. El consejo, en aquel tiempo, nos recomienda la integración de la Universidad Nacional, que no tenía presencia en el cantón de Turrialba. En aquel momento, solo estábamos la sede del Atlántico, de la UCR y el Centro Universitario de la UNED. Entonces, aquí es cuando en el 2005 se incorpora la Universidad Nacional y la comisión emprende la tarea de diseñar el plan de estudios. El plan de estudios surge a solicitud de las mismas comunidades cabécares que requieren o persiguen un cambio cualitativo en la oferta educativa que se da en sus centros educativos. y entonces se conforma la carrera que se llama Bachillerato en Ciencias de la Educación en primer y segundo ciclo con énfasis en lengua y cultura cabecana. En aquel momento, encontrábamos en los territorios una destrucción paulatina de los recursos naturales, una insuficiencia productiva y en las redes de comercialización. Y un dato importante para el cantón es la intervención tardía del Estado. En Turrialba, específicamente en los territorios cabécares, la primera escuela se fundó en 1987. Entonces, para la época teníamos muy pocas personas graduadas de primer y segundo ciclo y también prácticamente en secundaria era escasa la población. Como en la mayoría de los territorios, había una carencia en infraestructura y servicios básicos, la escuela inadecuada, una escasa participación de las instancias locales y ausencia de estudiantes indígenas en los centros universitarios regionales. Era prácticamente en la Universidad de Costa Rica no tenían ni un solo estudiante indígena. Esa condición ha variado muy poco y tenemos un dato interesante que se obtuvo en el último censo de la población del 2011 en el que muestra que de los… que perdón, se partió ahí, de los 12.250 jóvenes indígenas entre 18 y 24 años de edad que están cursando la educación terciaria, solo el 14% estaba cursando educación universitaria o para universitaria y esto representa la mitad del porcentaje que reporta la población indígena de la misma edad. Entonces, tenemos una gran tarea las universidades no solo, no solo por ofrecer una educación de calidad, que haya un buen proceso de atracción que posibilite la pertinencia y la calidad y la graduación del estudiantado, sino que también debe de apoyar todo el sistema educativo base que les permita desarrollar las capacidades para ingresar a las universidades. En el proyecto Participa el MEP, voy a acelerar porque ya me llamaron la atención. ¿Por qué es importante el proyecto? Bueno, el primero porque tiene una concepción de la educación como el principal elemento para facilitar el mejoramiento cualitativo de las condiciones de vida de las poblaciones. Tiene una gran capacidad de impacto porque el proyecto no mira únicamente la graduación de las personas estudiantes en este momento, sino que al tratarse de un programa de formación de docentes, la población mayor que se verá beneficiada van a ser los niños y los niños y las niñas de los territorios. Además, que se cuenta actualmente ya desde el… a partir del programa una resolución de la división de profesional donde se describe la categoría de puesto para nuestros graduados y el programa es acorde con la misión y división de las universidades. ¿Cuáles han sido los logros? Los he resumido en cuatro, que son los procesos de gestión académica, los procesos de gestión administrativa, las acciones de investigación y extensión y el diálogo con las comunidades. Voy a decirles. En cuanto a los procesos de gestión académica, quiero rescatar varios asuntos. Uno es que la universidad, la UNED, ha tenido la capacidad de ajustar procesos académicos y administrativos para la oferta de los cursos. Por ejemplo, en el diseño de la carrera se trata un enfoque intercultural y en los diseños de los cursos específicamente hemos realizado ajustes a los programas. Por ejemplo, a la UNED le ha correspondido ofrecer los estudios generales. Entonces, a partir del consenso de las personas responsables de impartirlos, se ha desarrollado toda una propuesta curricular adaptada al contexto indígena, a los conocimientos y a los saberes que se deberían rescatar en cada una de las áreas que componen los estudios generales y específicamente de los cursos que se han impartido. Todas las asignaturas tienen en este momento, porque ya estamos con la segunda promoción, todas las asignaturas cuentan con dos docentes, el docente que aporta la universidad y un docente de la comunidad Cabeca. Los dos son los responsables del curso, los dos docentes participan en la planificación, en el proceso de enseñanza y en la evaluación de los aprendizajes. Hay un diálogo permanente. Hay una planificación educativa flexible y hay unos protocolos específicos para la población, para atender rasgos culturales, situaciones particulares, por ejemplo, cuando están con las dietas, cuando tienen las celebraciones, ¿verdad? Entonces, todo eso está contemplado dentro de la acción de la carrera. Un minuto más les voy a robar y ya les hablé de la gestión administrativa también, implementada con los procesos de inducción y capacitación de los docentes y las acciones de investigación y extensión también han sido muy rigurosas porque se persigue que la investigación genere productos para los cursos y para realizar la extensión universitaria. El diálogo con las comunidades ha sido respetuoso y con las organizaciones en el territorio, últimamente con la reforma educativa también entra al escenario el Consejo Local de Educación Indígena con quien participamos en la toma de decisiones respecto a la carrera. Dentro de las investigaciones, aquí hay algunos ejemplos de las investigaciones que se han realizado, por ejemplo, la concepción de la discapacidad dentro de la cosmovisión de la cultura cabecar, a partir de esta investigación se realizan ajustes a uno de los cursos que componen la carrera, la utilización de elementos relacionados con el entorno cultural cabecar aplicado a la matemática, lineamientos para la construcción de una propuesta de educación ambiental en el territorio de Chiripón y más recientemente un proyecto sobre historias de vida y sobre movimiento humano. Y los desafíos si quiero al menos darle lectura, me dan permiso, es desarrollar una pedagogía comunitaria, entonces el proyecto se pretende desarrollar una pedagogía participativa en la que la comunidad cabecar se involucre en mayor forma a la construcción y oferta de las carreras, alcanzar una participación comprometida de la comunidad que a veces es parte de lo que se nos complica un poco, concretar mecanismos de consulta y de identificación sobre la representatividad, ¿verdad? Porque a veces tratamos de hacer consulta pero como no estamos dentro de los territorios se nos dificulta identificar, bueno, quién representa, quién me representa para establecer ese diálogo con las universidades, nos falta mucha investigación sobre el desarrollo humano y cognitivo, no sólo podemos decir, no, aprendemos diferente, no, bueno, cómo aprendemos y cómo lo aplicamos dentro de la universidad y cómo integramos las tareas antropológicas, ciudadanas, ecológicas y espirituales a los programas. Voy a terminar ahí, muchas gracias. Bueno, como ustedes ven, cada una de las presentaciones da para mucho más, ¿verdad? Yo reconozco el esfuerzo de los compañeros por ajustarse el tiempo y vamos a, al final, ojalá tener un espacio aunque sea de una o dos preguntas o réplicas para que ustedes también, si algo no quedó muy claro, puedan resolverlo, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Le vamos a pedir a la compañera Cine Azúñiga, que ella también es investigadora, accionista en esta línea del tema indígena desde el SICTE, que nos comparta su experiencia, que ella tiene mucha experiencia, no sólo a nivel nacional, sino con otros proyectos, pero hoy nos va a compartir solamente la parte nacional. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, tal vez voy a empezar diciendo que yo formo parte, soy la coordinadora de un equipo de investigación que forma parte, digamos, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, del SICTE. Ese equipo es un equipo con varios compañeros, entre ellos en este momento dos compañeros indígenas, que es Pablo, Sibar y Mariana, que me complace mucho que estén aquí también, ellos tienen que viajar cada vez que tenemos alguna actividad por acá. El SICTE, desde que nace, digamos, una de sus líneas de investigación, nace más o menos hace cinco, casi seis años, se define como una línea sobre, digamos, de investigación con pueblos indígenas, fundamentalmente, interesa lo que es el pensamiento, la institucionalidad propia y las luchas actuales de los pueblos indígenas. en ese contexto y esa línea básicamente la llevamos a cabo a través de un programa que se llama Cultura Local, Comunitaria y Sociedad Global, es lo que conocen como ProCultura y hemos tenido la experiencia con dos investigaciones, una ya concluida y otra que está en proceso y que ya está por concluir. La primera es la lucha, una investigación que se hizo sobre la lucha por la sedulación del pueblo 9 en Costa Rica, alcances y significados político-culturales en la década de los años 90 y la que está en este momento en curso que es una investigación en el territorio indígena de Salitre, Derechos, Memoria y Violencia 2010-2015. Yo creo que no tengo que profundizar, ustedes conocen, ¿verdad?, de qué estamos hablando cuando hablamos de las luchas y de la memoria y de este tipo, digamos, de contenidos que tienen estas investigaciones. Por el tiempo es que no puedo como detenerme mucho, pero ahí ustedes van a tener pues más información sobre eso. Perdón, la… En relación con la lucha por la sedulación del pueblo 9 en Costa Rica, como les decía, una investigación ya concluida, nosotros queremos rescatar como logros que se reconstruyó y se documentó ese proceso de lucha llevado a cabo hace 20 años o más de 20 años en este momento, que estaba invisibilizada dentro de la historiografía costarricense, ¿verdad? Y ese proceso se hizo a partir de las propias voces de los mismos indígenas protagonistas, mujeres y hombres, ¿verdad?, y a partir de la vivencia que ellos tuvieron, digamos, de esa lucha. Y eso se hizo en un diálogo también con las nuevas generaciones en los cinco territorios noves que están en el sur del país. Para eso también se produjo varios materiales audiovisuales, en realidad bastantes materiales, dos series de audio, una en español y otra en Novere, un texto escrito con una parte en traducción en Novere y varios otros materiales audiovisuales que están disponibles en la página de la UNED y en la oficina de audiovisuales también. Y dentro de los hallazgos de esta investigación fueron muy importantes, por ejemplo, ver que la historización de la lucha tenía en evidencia la discriminación de los noves costarricenses, el desconocimiento sistemático de la diferencia cultural por parte del Estado hacia estos pueblos, la capacidad también organizativa de este pueblo y el papel de los aliados en los procesos de acción colectiva y se recuperan también recuerdos, datos, anécdotas, documentos y ante los cuales es posible comprender los significados de la lucha en los protagonistas y en las acciones reivindicativas que forman parte de las demandas indígenas en Costa Rica. O sea, toda esa parte de lo que significa una lucha, no solamente la parte, digamos, objetiva, sino toda la efectividad, todo lo que representa el esfuerzo y todas esas vivencias fue posible recuperarlas a través de la memoria y de la autorización, digamos, de esa lucha. Aquí vemos a doña Luisa, por ejemplo, la grabación que se hizo de los audios se hizo en comunidad, como la participación de los compañeros, en este caso doña Luisa Bejerano y Leo y también Javier Montezuma que estuvieron como investigadores indígenas y luego también ellos trabajaron en la edición de esos materiales en el idioma, en Novere, en estudio también acá en San José. Bueno, eso es parte, digamos, de los materiales que se produjeron, como les digo, esos son materiales que están disponibles y que quizás ahora nosotros podemos traer algunas copias de estos que tenemos por ahí, por si alguno de ustedes les interesa tener. Luego, el otro proyecto que está en proceso en este momento es el de la lucha por la recuperación del territorio de Salitre. Ahí, ¿qué es lo que estamos investigando? Estamos investigando de una manera, digamos, similar, aunque es otro contexto y otras características, pero también estamos trabajando con ellos los significados de la lucha por la recuperación del territorio, la experiencia vivida por los bribris y las expresiones de violencia, el papel del Estado y los intereses de la población no indígena en esa disputa que se está dando por el territorio de Salitre entre los años, digamos, 2010, 2015 que cubre el proyecto. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en ese momento en Salitre? Estamos mapeando las fincas recuperadas y las fincas en manos de no indígenas, estamos haciendo un mapeo de esto, estamos trabajando también con la memoria de las experiencias de recuperación mediante los relatos de las y los protagonistas, estamos haciendo una caracterización del conflicto y de las expresiones de violencia que se están dando, un mapeo de los procesos judiciales territoriales que en este momento están, digamos, abiertos y que están ahí también con una serie de problemas, una compilación y análisis de noticias y discursos circulantes en la prensa nacional y también los imaginarios asociados, ¿verdad?, con esas noticias, un video documental sobre conflicto por el territorio de Salitre. Ahora, ¿cómo hacemos las investigaciones? ¿qué es lo que forma parte, digamos, de esa experiencia que estamos construyendo acá en la UNED y que queremos y pensamos que sea una experiencia investigativa, digamos, con pertinencia cultural? Bueno, fundamentalmente, que el tema sea un tema de interés comunitario y que se haga una investigación a solicitud de las mismas comunidades y de las mismas poblaciones. para eso se procura el apoyo de los mayores, el apoyo, digamos, de los aguapas o caciques, como nos sucedió en el caso del NOVE, que tuvimos, todavía vivía don Pedro Bejarano, lo tuvimos a él en una actividad que incluso hizo la bendición del proyecto. Tenemos también mucho cuidado con el consentimiento, ¿verdad?, con la información, que la gente y la comunidad y las personas y todos estén muy bien informadas del proyecto y que tengan ese consentimiento y que además tengan una información permanente sobre el proyecto. Es importante para nosotros también que el proyecto está planteado como una recuperación de la perspectiva y la voz de los propios pueblos y que participan protagonistas que son, a su vez, en algunos de ellos investigadores comunitarios que además son narradores de las historias y de los retos que son además traductores y editores de los materiales en su propia lengua. Aquí tenemos a Pablo y a Mariana en una foto como parte del equipo en este momento del proyecto Saliste. En el caso de los noves tuvimos a doña Luisa Bejarano, a Javier Montezuma y a Leonicio. Entonces, las investigaciones las hacemos con un equipo en donde se integran investigadores comunitarios contratados como funcionarios, que eso es una cosa muy importante. Luego también para nosotros es fundamental la traducción y la mediación cultural que llamamos que es que todas las actividades siempre hay cuando nos reunimos con la gente para explicar, para decir de los avances, para escuchar qué es lo que tienen que decirnos, siempre entre ellos mismos hacen traducción, ya sea en Novere o en Bribri, en este caso de Saliste, por ejemplo, cuando es el caso. También hacemos validaciones comunitarias, les hacemos entrega de los avances y hacemos también entrega, digamos, de los materiales, por ejemplo, en el caso del proyecto Nove, fueron los cinco territorios noves a quienes, incluso con nuestras autoridades, con el rector, incluso Leo nos acompañó, la vicerectora de investigación, fuimos a hacer entrega, primero a ellos, antes que se expusieran los resultados de ese proyecto aquí, por ejemplo, en esta sala. Para nosotros es fundamental lo que ustedes ya han señalado, que es el uso de los idiomas propios, o sea, lo que es el incentivar, reconocer, porque eso es parte de la identidad y es parte del desarrollo cultural y es parte también de todo ese contenido político que necesita ser fortalecido también en los propios pueblos y por eso los materiales procuran tener sus versiones en la propia idioma. Es muy importante la devolución de los resultados en formatos didácticos a las comunidades, como les decía directamente, y bueno, todo este proyecto, no sé si queda alguna otra, bueno, antes de decir, para cerrar, es, entonces decíamos que la perspectiva, yo creo que esta es la última, la perspectiva que nosotros estamos construyendo también como equipo, es una perspectiva de un conocimiento que se construye entonces colectivamente, que es un conocimiento que tiene un compromiso, digamos, que se plantea con un compromiso social y ese compromiso social lo es en la medida que sea útil a los propios pueblos, ¿verdad? una valoración y una perspectiva, digamos, de las luchas de los pueblos indígenas, o sea, procuramos que estos proyectos de alguna manera respondan también a la agenda de los pueblos indígenas, a lo que serían, digamos, sus prioridades en este momento y por supuesto, por ejemplo, el caso de salir del territorio es fundamental. Y una cosa muy importante que también creemos en nuestra experiencia es la puesta en valor de la subjetividad de los procesos sociales, de la memoria, de la memoria común y la memoria colectiva como fuente de historiación de las luchas indígenas, que son luchas que están invisibilizadas, que no han sido valoradas, que no son consideradas y bueno, de la misma manera que las luchas, pues también los saberes, ¿verdad? de las sabidurías indígenas y todo, las culturas, las identidades y todo lo que tienen, toda la riqueza, digamos, de los pueblos indígenas, pues es invisibilizada o negada y bueno, la idea es que nuestros proyectos contribuyan en ese sentido pues a fortalecer a los propios pueblos pero también contribuir con lo que es ese intercambio, ese conocimiento intercultural, ese conocer, esa fuente, ¿verdad? de visión, de cosmovisión, de sabiduría que también el resto de la sociedad costarricense es importante que lo conozca para que tenga otros referentes para tener, buscar otras soluciones a todas las crisis y a las necesidades que tenemos también como sociedad. Entonces, nada más para terminar, decirles que este, estos esfuerzos son esfuerzos que son posibles gracias a la participación de mucha gente, gracias a que los mismos pueblos en esto, pues hemos logrado, digamos, una cercanía, un diálogo, una vinculación de la UNED, ¿verdad? con estos territorios y con estos pueblos y también gracias a un montón de instancias que tiene la UNED que trabajan articuladamente para que eso sea posible, desde el transporte hasta los compañeros de audiovisuales, los compañeros mismos de investigación, ahora los compañeros también que están en la salvaguarda, los compañeros que están aquí atrás, que también, de alguna manera, todos y otros que están con ustedes ahí, todos vamos realizando un esfuerzo que como institución es importante, pues ir articulando e ir reconociendo y eso es, creo yo, el avance que tiene o que está, los pasos que está dando la universidad para ser consecuente y ser coherente con los derechos de los pueblos indígenas y con las demandas y propuestas que ustedes están haciendo. Eso es. Gracias. Muchísimas gracias a doña Sinia, ella también tiene muchísimo más que aportarnos, ¿verdad? Y le agradecemos por esta réplica y este resumen tan valioso de todo el trabajo realizado en estos años. El compañero Amílcar Castañeda tiene una forma de exponer que él va a hacer diferente, entonces yo quisiera invitar a los compañeros del panel a que podamos ubicarnos en las sillas para poder también aprovechar el material que él trae y poder hacer entonces un cierre al final, entonces vamos a ubicarnos allá y que el compañero nos explique exactamente qué es lo que él nos va a compartir. Sí, dicen que voy a bailar, no, no voy a bailar. No, nada más, tenemos un documental que hicimos sobre el técnico y se ha presentado solo una vez aquí en la sede central. ya nuestro compañero Fernando Lizana hizo una pequeña introducción sobre el técnico, yo entré en marzo del año 2010 para una segunda etapa del técnico con lo cual implicaba hacer la adaptación del plan de estudios, afinar el modelo pedagógico y bueno, y realizarlo. Un poco solo para mencionar, ya estamos con las, el viernes vamos a tener nuestra segunda graduación de 19 compañeros y compañeras que se van a graduar, la primera versión tuvo su graduación en abril de 2012. Las dos versiones son versiones adaptadas, solo mencionarles el plan, el modelo pedagógico, se basó primero en la inclusión de las formas de aprendizaje y enseñanza de los pueblos indígenas, bueno, no se inspiró, no quiere decir que necesariamente lo hayamos logrado, la inclusión de la cosmovisión y la cultura de pueblos indígenas y con ello el saber ancestral en los planes de estudio. La contextualización, eso tiene que ver con la articulación, con la agenda indígena, la dinámica local, el elemento sociopolítico comunitario. El rol docente y guía de los mayores, los sabios de los territorios. En cada curso siempre había uno, varón o mujer, apoyando en el proceso de aprendizaje, también la relación de teoría y práctica a través de las sesiones itinerantes. Salimos del centro universitario para hacerlos en los territorios de manera de que eso se podían convertir en convivios mucho más ampliados y también que esto fuera además impartido por profesionales indígenas preferentemente. Entonces, esta es la voz, los mismos estudiantes se evalúan ahí sobre lo que fue ese proceso entonces ningún profesor ha hablado ahí. Vamos a dejarlos con la presentación y esperamos que el sonido sea lo más fiel posible porque no tenemos reproducción externa, vamos a hacerlo con micrófono directo a la computadora entonces esperamos que no haya ninguna fallilla técnica. mi nombre es soy originaria del pueblo Brunca y Xexcarada en Aviro empecé trabajando en el técnico de gestión local con la UNED más o menos en el 2009 empezamos con las consultas respectivas en todos los pueblos unimos los grupos organizados las lideresas y líderes de las comunidades tanto jóvenes como adultos mayores crojodiangas suquias médicos tradicionales mujeres médicas tradicionales y el fin primordial de la consulta era evaluar si era factible si era bueno si en realidad lo queríamos como lo queríamos y de que era la forma como se iba a hacer el proceso